Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer unas hamburguesas que tanto nos habéis pedido Nos pidieron pero tipo con locura que hagamos hamburguesas y entonces decidimos que vamos a hacer unas hamburguesas que hace Hans que están buenísimas Que son rosas, si son hamburguesas rosas, bueno fucsias Son de remolacha, lenteja y avena Son re fáciles de hacer y se agarran re fáciles Esa es como la mayor duda, como hacer para que se queden bien agarradas y que no se desarman Yo le pongo avena, para mi ese es el truco, ponerle avena que tampoco va mal, no le da mal sabor y se quedan todas compactas No tiene sabor nada la avena Pues por eso mismo Chicos, vamos con el tutorial Ingredientes, lo que habíamos dicho, lentejas, remolacha, te voy a en polvo, ajo en polvo, pimienta, sal y avena Si tenéis harina de avena es lo mismo, o sea, avena molida Vamos a la echar en la procesadora, las lentejas Pero cuántas lentejas Aquí hay 400 gramos, ya saben que está todo detallado en la... Si, en la descripción de video Voy a cortarla Y ahora si Hay que ir batiendo hasta que, bueno, la textura sea la deseada por ti Hay gente que le gusta un poco menos triturada o que sea una masa A mí, sinceramente, me va bien un poco igual ¿A ti tú, tío? A mí me gustan más como las últimas que hiciste, que están bien trituradas Bueno, por lo tanto hay que triturarlas mucho Ya está un poquito triturada, voy a poner la cebolla en polvo Eso es ajo Le voy a poner el ajo en polvo Son dos cucharadas Y cebolla en polvo son otras dos cucharadas Sol Y pimienta, pues al gusto Esto ya lo que tú quieras ponerle Si le quieres dar otro sabor Le puedes poner quizás un pimentón picante Si quieres que te quede un poco picante Las especias son muy variadas Puedes poner lo que te dé la mano Pero la cebolla y el ajo yo recomiendo que estén Porque le da muy buen sabor Bueno Ahora esta masa es muy blanda O sea, sería casi imposible hacer hamburguesas Se pueden hacer si las haces al horno Pero como las vamos a hacer a la sartén necesitamos que estén un poco más consistentes Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la avena Pues yo le voy a añadir una taza Porque las otras veces que hice lo hice un poco a ojo Entonces le voy a poner una taza para ver qué consistencia tiene Y cuánto más hay que agregarle o si es que hay que agregarle Exactamente Hans lo que hace para ver si está bien de avena O si necesita más harina avena Recuerde que hasta ahora le pusimos una sola taza Lo que hace es agarrar una cucharada Ponerla boca abajo Y si aguanta va bien Tiene buena consistencia Chicos lo siento pero ¿Quién te hace una hamburguesa rosa? Nosotros nada más Hansito Es como no es cualquier hamburguesa Es rosa Es la hamburguesa Es la hamburguesa kawaii Mira lo que hemos sacado de 400 gramos de lentejas Después dicen que comer hamburguesa vegana es caro Chicos 400 gramos de lentejas ¿Cuánto nos salió? Un euro Un euro no salió Y en Argentina yo estuve viendo cuánto sale esto Y sale 70 pesos Así que de 70 pesos sacan todo esto para hacer hamburguesas Para que no se te peguen las manos Aceite o agua Yo voy a optar por una gota de aceite Este aceite chicos Crema catalana Que no a Eva Que si nos lo regalaron el otro día de casa pareja Si se lo pueden comprar está buenísimo Está muy 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 rico Está profesional Bueno una gota de aceite Si os da asco Hacerlo con agua Manas hidratadas Coges Un trocito de hamburguesa Depende de lo grande que lo quieras Mira Yo lo primero es como Lo hago como sellando Entonces Ya está la bola ves Entonces hago así Hago así Hago así Hago así Se hace como una peonza Y Un rombo se hace Y lo aplastas Y ya está Es el truco del hands Funciona muy bien chicos La ponemos Y así Bueno Con las que te vayas a comer O Las puedes congelar Congeladas te duran Pues todo lo que tú quieras Si las pueden meter en el freezer En congelador Como le digan Y las pueden tener Para el rato ahí Mira Sin problemas Mira ¿Qué se hace en la bolita? Mostra ahora el rombito Antes de ¿Ves? ¿Ven? Ahí va Es como un rombito Pará, pará Ahí Es como un rombito Y ahora Se aplasta Con cuidado Que no se te pegue mucho Haces así Ya vamos Cinco hamburguesas chicos Un euro Setenta pesos Chicos Si las hacen A fuego lento Se van quedando Como duritas Como crocantes Como crujientes Y yo siempre las hago Así De verdad Quedan perfectas Uno Dos Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve hamburguesas Y estas Estas De aquí salen dos Y de aquí Salen otras dos Lo que pasa es que soy un perezoso Y las hechas grandes Pero mira que pedazo de hamburguesa Hoy hay siete Y hoy hay dos Nueve A ver Espera El chico ¿Visto? Espera Espera Ben and Jerry's Vegano Buena Bueno chicos Nosotros Tuvimos esta idea De ponerle un poco De queso por encima Así que vamos a rallarle El queso vegano Por supuesto Antes de que empiecen a decir Ah pero el queso no es vegano Es queso vegano Don't worry Te tienen un canal vegano chicos Todo es vegano Todo es vegano Este canal por supuesto Hasta la sartén es vegano Le vamos a poner queso vegano Le pueden poner queso de papa Si quieren Que tenemos un tutorial De hacer queso de papa Re barato Re fácil Que esté donde estén Lo pueden hacer Y se gratina Se derrite Y todo Lo que pasa es que justamente No tenemos hecho Bueno chicos Es hora de probar Las burgers rosas Con cheddar Cheddar vegan Por dios El queso este Bueno Probamos Están incluso un poco dulcecitas A mi las hamburguesas De remolacha Me gustan así Porque tienen como un toque dulce Si querés ponerle más sal Le podés poner más sal Podés ponerle lo que quieran A gusto No solamente sal Más pimienta O más ajo O más cebolla Si les gusta Toma Están riquísimos Están riquísimos Están riquísimos Nurísimo Esto con un pan Con pan Lechuga Tomate Alioli Ketchup Guacamole Como buen valenciano que soy Alioli Vegano Estas hamburguesas Las solemos comer mucho Con Con puré de papas Purecito de papas Que bueno Con el lio El liro Te lo he dicho Está buenísimo Bueno chicos Esa fue la receta de hoy Esperamos que les haya gustado Sé que es una receta Súper sencilla Pero ¿Cuál es el problema? Si es la idea Que sea sencilla Si bueno Pero también quiero traer Cosas más elaboradas No te enrosques La gente quiere ver Hamburguesas fáciles Hicimos hamburguesas fáciles Chicos Esperamos que les haya gustado Y si recrean No olviden Etiquetarnos Den historias Vienen nuestros Instagram Acá abajo En la descripción Bueno chicos No olviden dejar Like Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Chicos ¡Suscrits! Es un próximo video ¡Suscríbete! ¡Gracias!